hola amigos de youtube cómo están mi nombre es ana el espero que se encuentren bien muy agradecida que estén viendo este vídeo donde quiera que se encuentren decoración moderna ideas para tu hogar en este vídeo hoy quiero compartir con todos ustedes diferentes propuestas referentes a la decoración moderna así que si tú tienes una casa pequeña no hay excusas para implementar estas ideas te van a encantar así que hoy les comparto ideas de decoración de interiores con el estilo moderno si le apuestas a una decoración bien pensada y si utilizas algunos tips tu decoración puede lucir increíble la iluminación es muy importante sin importar el espacio o qué tan grande es tu casa la iluminación es un elemento clave en la decoración de interiores la modernidad no está para nada peleada con el tamaño de los espacios es decir si quieres darle a tu casa un aspecto moderno no te desmotives porque tienes una casa pequeña al contrario sácale el máximo partido que puedas no importan los metros no importan los años cualquier casa puede ser decorada con el estilo moderno y verse elegante con pequeños detalles recuerda que lo más importante es que la casa esté a tu gusto y cómoda con pequeños detalles con pequeños detalles ¡Gracias! ¡Gracias! Que enciendas la campanita de notificaciones para que así YouTube te notifique cada vez que yo subo un video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!